Muy buenos días para todos, mi gente. Jugadita del día hoy desde la guagua, ¿viste? Estábamos un poquito ocupados, no tenemos tiempo para llegar al estudio, pero tenemos un compromiso con ustedes todos los días, ¿ok? Hoy es viernes 7 de enero del 2022, y aquí está tu programa, que no se te olvide, Jugadita del día, tu patica, lo que yo doy, mira, hoy te trajo un regalito. ¿Te gusta el hockey que yo doy? Coge el lapicero que aquí voy. Entonces, antes que nada, vamos a poner nuestro día en manos de Dios a desearle a cada uno de ustedes lluvia de bendiciones, que Dios los cuide, los proteja, los llene de bendiciones a ustedes y a cada integrante de su familia. Así que bendiga también el entorno donde ustedes se encuentran, el entorno laboral. También lluvia de bendiciones para cada uno de los compañeros que tienen el mismo proyecto que yo. Lluvia de bendiciones para Jugadita del día por completo, para la patica que te voy a mandar, ponte activo. Y aquí nos fuimos, mi gente, hoy desde la guagua. Ayer le subí un videíto pidiéndole disculpas, que no iba a salir, porque yo sé que ustedes me esperan, porque yo sé que este programa es de ustedes. Yo tuve compromisos familiares ayer. No es que han terminado los compromisos, porque por algo estoy grabando de aquí desde la guagua. Pero tengo también el compromiso con ustedes. Ok, saqué un poquito de mi tiempo para ustedes, pero tenemos compromisos. Recuérdate que la familia va primero, yo tengo mi familia. Y hay ocupaciones de la familia que deben ir primero. Hay personas ayer que me dijeron, te embalaste. No, yo tengo mi familia, tengo una hija. Entonces, tenemos compromisos con eso. Producción le manda a decir a ustedes que ayer les pide disculpas porque no salimos. Producción, un saludo que Producción me va a ver ahorita ahí arriba. Entonces ya ustedes saben, hoy te traje un par de paticas. Recuérdate que estamos duros de matar en el Premium, jugadita del día. 1-857-326-0064. Donde están en las paticas que salen botando candelas. Hoy le tengo un palecito, como el de antes de ayer a la gente mía. Hoy le tengo un palecito así otra vez para que se pongan activos los del Premium. Oíste, y si te gusta el hockey, hoy te trajo un hockey, oíste. Hoy mucha nieve aquí en Massachusetts. Te la voy a mandar frita para allá a la patica. Mira, vámonos con el hockey, que eso es lo que ustedes quieren. Hoy un poquito más corto, más rápido. Recuérdense ayer la disculpa que les pedí. Tenemos el canal Premium, mi gente. Hay personas que me escriben por el WhatsApp para pedirme información sobre el Premium. El Premium es 20 dólares por 20 días. El compromiso, nosotros mandamos una directa. Tenemos días que mandamos un pale. Todo depende de las opciones que tenemos. ¿Ok? Porque recuérdate que yo tengo que buscar las mejores opciones para mandártelas. Y tú ves la patica que yo mando, como es que salen botando candelas por ahí. Claro, tú sabes que tenemos que buscar información para eso. ¿Ok? También hay personas que me dicen, ¿qué cantidad de equipo tú das? Una persona ayer me escribió por el WhatsApp y me dijo que si yo le daba otra beta para él inscribirse en el Premium. Yo tú me voy a inscribir en el Premium tuyo. Y yo te voy a pagar no 20 dólares que yo cobro, yo te voy a pagar 50. Tú me pediste 8, ¿verdad? Yo te voy a dar 50 dólares para que tú me des 4 todos los días. Ya tú sabes, lluvia de bendiciones, mi gente, estamos activos. Son preguntas que la gente le hacen a uno, ¿tú me entiendes? Y hay que aclarar las situaciones del tipo de trabajo que nosotros hacemos. Tenemos una cantidad que nos sentimos bien con la persona que tenemos, la cantidad de personas que tenemos. Gracias a las personas que me apoyan y a las personas que les gusta mi trabajo. Mi gente, si te gusta el hockey, atención aquí que te trajo una patica que eso es lo que ustedes quieren. ¿Ok? Mira, en el día de hoy, te traje este hockey. El equipo de Calgary está visitando a Carolina. Atención aquí con estos números que te voy a decir de Calgary y de Carolina. Calgary con un récord de 17 ganados y 9 perdidos. Ha anotado hasta el momento Calgary 101 puntos y ha permitido 77. ¿Ok? En 32 partidos que ha jugado. Carolina con un récord de 23 ganados y 7 perdidos. Ha anotado 106 puntos y ha permitido 66. Atención a este dato que te voy a dar ahora. Calgary y Carolina son los dos equipos con la mejor defensa en la NHL. ¿Tú estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Mira, a Calgary le promedian 2.40, le anotan a ellos. Ellos le han anotado 77 puntos en 32 partidos que han jugado. 2.40 le promedian. Y a Carolina le promedian 2.12. Le han anotado 66 puntos, pero en 31 partidos que han jugado. 2.12 le promedian. A mí me gusta menos ese partido. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos con la defensa. Yo siempre te he hablado y te he dicho. La mejor opción en el partido, no importa en cualquier deporte, es la defensa. Y nosotros optamos por la defensa. Ok, entonces, ese partido tiene 6 puntos en la gabela. A mí me gusta menos de 6 por la gabela de ambos equipos. Yo entiendo que ahí hay pocos puntos. Tenemos que empujar nada más que el primer cuarto. El primer tercio pase a menos. Si el primer tercio pasó a menos, 0 a 0 o 1 a 0, vamos cómodos porque hay menos de 6. Oíste, esa es la primera patica que te traje. ¿Te gustó, verdad? Dice, mira este, nos vamos en la NBA ahora. Atención aquí, el equipo de Milwaukee está visitando a Brooklyn. A Milwaukee yo te lo di en contra en la última ocasión en su casa y ganó el equipo contrario. Porque yo te di a Toronto Raptor. Recuerda que te dije, Toronto Raptor cogiendo 7 puntos y medio contra Milwaukee, comprándole 4. Toronto Raptor le ganó el partido completo. Hoy, Milwaukee va a visitar a Brooklyn. Yo entiendo que la mejor opción en ese partido es Brooklyn a ganar en su casa. Brooklyn le da 4 puntos y medio de ventaja. A mí me gusta Brooklyn a ganar, pero comprándole 3 puntos para que Brooklyn solamente tenga que ganar el partido de punto y medio. Brooklyn a ganar en su casa contra Milwaukee, comprándole 3 puntos a ganar de punto y medio. Milwaukee perdió contra Toronto Raptor y Brooklyn tiene que ser 70 veces 7 mejor equipo en cualquier parte del globo terráqueo que tú lo pongas, que Toronto Raptor. ¿Oíste? Entonces el siguiente que te tengo, que son 3 que te tengo por aquí, es el equipo de Dallas que está visitando a Houston Rockets. Yo me voy a quedar con el equipo de Dallas que está dando 2 puntos de ventaja. A mí me gusta Dallas porque Dallas viene jugando bien en los últimos días. Y Dallas es mejor equipo que Houston también. Ok, entonces me voy a quedar con Dallas dando 2 puntos de ventaja a ganar en casa de Houston en la visita. Entonces Brooklyn contra Milwaukee. Brooklyn comprándole 3 puntos a ganar de punto y medio. Y el equipo de Calgary y Carolina en el hockey. A menos de 6. Jugadita del día. Seguimos duro en el hockey. Y si tú quieres inscribirte en el premium, es 1-8-5-7-3-26-0-0-6-4. Donde salen las paticas que salen botando candelas de Jugadita del Día. Lluvia de bendiciones para cada uno de ustedes. Hoy mucha nieve aquí en Jugadita del Día. Nos vemos mañana. Salí para cumplir con un compromiso con ustedes. Recuérdate que este programa es tuyo. Comparte mi video y dile a la gente que miren las paticas que yo doy, que son las que ganan. Ok. Nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!